Ya llegan, ya llegan, ya llegan, ya llegan los pastores a la fe en la brada. Ya llegan los pastores a la fe en la brada. Se queda Extremadura, triste y callada. Ya llegan los pastores, ya vienen llegando, ya llegan los pastores, ya vienen llegando. Y toda fue en la brada, le está esperando, y toda fue en la brada, le está esperando. La columna sudeste ya se va marchando. La columna sudeste ya se va marchando. La columna sudeste ya se va marchando.